Te escucha como suena el R, no hagas que la boca te cierre, estoy burlándome, le dale ya hace meses. Sigo cocando, quiero y pistola y ahora dicen que soy jefe y las vacas son azules de cine de todos los billetes. No entramos en lo que queremos, lo mío, no miro ajeno y salimos al caserillo con los grifes y pines llenos. Aquí todos son fioletes y me meto en tu terreno, van a ver y me echaros de sangre por todo el suero. Cuando sienten los impactos de las balas, azotando las paredes y ver canes, las pasan como si nada. Te secuestramos cabrón y te metemos en el impala, el otro día por las noticias tú sales como si nada. Sigan hablando mierda que sin cojones me el tiene, vuelteles son panas de todo el mundo cuando les conviene. No dejan que saque el micro y que de una lo cuene, cuando prendamos el paro y amo el diablo que te lleve. Los kilos están cruzando por los mares y seguimos a invistirnos kilos comprando metales. Cuidándome los chotas y los andremer federales. Yo facturo hasta durmiendo y tú y yo no somos iguales. Los chavos de las ganancias triplicamos y tú eres buhuele bicho que nunca has tenido un coso en la mano. Los quemes y amenacen y las rayas las traspasan, le prendemos el acro y el mundo lo desconectamos. No me toques las prendas porque te meto un julepaso. El cartiel en diamantado, lambe bicho, mirame el brazo. No traten de torberme porque eso es un fracaso. En tierra bizarra no muere gente, cabrón acaso. Y salimos super motos y el seta y los canang. Los rifles y los cortes, tiré reo en la carne. Hasta William Dola pico, te mato de una chico. Te pillamos solito y te metimos ciento y pico. ¿Qué? Voy a irte por la bicho, dime a L. Dime a Chimi. 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 Fue un par de cabrones. Sinfónico. Solo yo, rehueputa. Aquí, por cabrón. It's the money way. Elia. Bitch. White. Flyo. Hola de qué? ¿Qué pasó, cabrón? Hermanito, dime a Poren. ¿Qué?